Vamos a bailarlo Para todas las parejitas por acá, compadre Un saludo para Marta, Karen y Rocío Un saludo para ellas Y un puro muy agosto y sonores, compadre Por las calles de este pueblo me paseo A ver si veo un minuto a esa mujer Porque de ella anda el indio enamorado Y muy triste porque no la he vuelto a ver Esos ojos yo quisiera una mirada Esa boca que me muero por besar Esos brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Y esta noche yo pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver Hoy remedio, yo me estoy volviendo loco Diga loco, no sé qué va a suceder Esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Esos brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Y en esta noche yo pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio, yo me estoy oiriendo loco Niña loco, no sé qué va a suceder